El presente video va dirigido a mis compañeros docentes y a todas aquellas personas que se desenvuelvan en el ámbito educativo. Con el mismo se pretende describir la relación entre los elementos claves de las prácticas centradas en el estudiante y las competencias del siglo XXI. De esta manera iniciaré mencionando el énfasis del modelo clásico, en el cual los estudiantes son solo receptores, se basan en la transmisión del conocimiento y el docente es el experto. Las lecciones son magistrales y se realizan evoluciones para corroborar la adquisición de esos conceptos. Por otro lado, está el aprendizaje centrado en el estudiante, el cual es nuestro ideal, donde nosotros como docentes debemos tomar en cuenta las necesidades y habilidades individuales de nuestros estudiantes, tomando en cuenta que no son una hoja en blanco. Con este tipo de aprendizaje lo que se pretende es que el estudiante pase de ser consumidor a creador. Personalizar la educación y descubrir los talentos de cada uno de los niños y niñas. Hoy en día, los niños y las niñas están bombardeados de información. La mayoría de ellos cuenta con una computadora, una tablet o teléfonos inteligentes que le permiten accesar a ella. De esta manera nosotros podemos aprovechar este recurso e implementarlo en nuestras lecciones diarias para permitirle a los estudiantes investigar y crear. De esta forma, los hacemos partícipes de su proceso de enseñanza-aprendizaje y es más significativo para ellos. También es importante fomentar la participación, colaboración e interacción entre los pares, para que de esta manera puedan compartir sus diferentes puntos de vista. Los elementos claves de las prácticas centradas en el estudiante tienen relación con las competencias del siglo XXI, en el cual el objetivo es preparar a nuestros estudiantes para vivir y desenvolverse de forma exitosa, con la capacidad de resolver problemas de forma asertiva y afrontar el mundo, un mundo cambiante y globalizado, donde la tecnología toma parte importante de nuestro diario vivir. Las competencias del siglo XXI se dividen en cuatro categorías. Número uno, la manera de pensar, las herramientas para trabajar, manera de trabajar y maneras de vivir en el mundo. Entonces podemos ver que ambos están centrados en el estudiante. Muchas gracias y espero sus comentarios y sugerencias.